Un cordial saludo para todos ustedes. Estamos aquí en la dirección de la policía fiscal en el distrito de Chorrillos, en donde se ha intervenido este vehículo, que es un carguero convencional, pero que en su interior estaba transportando material explosivo. El general Denis Rodríguez, que está a cargo de este operativo, nos va a contar cómo se produjo esa intervención, cómo está. Bienvenido a TV Perú. General, cuéntenos qué es lo que se dio en el interior de este vehículo. Gracias. Efectivamente, dando cumplimiento a la política del sector interior y del alto mando de la Policía Nacional del Perú, que dirige el general de policía Jorge Angulo Tejada, todo el sistema de investigación y de orden público de la Policía Nacional estamos trabajando frente a los últimos acontecimientos que vienen. Ya tenemos unas políticas desarrolladas, se han efectuado apreciaciones de situación de inteligencia para generar un mayor ahínco en las intervenciones. Es por ello que la Policía Nacional del Perú, por intermedio de la dirección de la policía fiscal, está generando mayor control en lo que es el movimiento de carga y la identidad de personas. Es que en la fecha, a las 13 horas aproximadamente, en el puesto de control de Pucuzana, se ha logrado intervenir este vehículo de carga. Este es un vehículo de carga, un vehículo semiremolque que trae encomiendas procedentes de Madre de Dios del Cusco. Y al efectuar los registros previa a apreciación de situación de inteligencia, se ha podido controlar toda la carga que tiene acá dentro de ellas, la caja común y silvestre que podemos ver acá a la vista. Sin embargo, por el perfil que se ha podido dar a esta caja, hemos podido advertir que tiene un material sospechoso. Es así que al efectuar el registro debido, hemos encontrado que se trata lamentablemente del contenido de material explosivo, como es 618 cartuchos de emulsión, 400 cápsulas de fulminante y 500 metros de mecha de seguridad. ¿Aquí en la mesa tenemos distribuido todo lo que se ha encontrado en el interior de este camión? Efectivamente, sí. Acá tenemos el material explosivo, las 618 cartuchos de emulsión. Este es un producto explosivo, como también tenemos la mecha lenta. Estos tres, la mecha lenta, tenemos un aproximado de 500 metros y también los fulminantes. Estos productos en conjunto generan un gran daño o pueden causar la muerte frente a un mal uso. Esto se utiliza en los trabajos de minería, en los trabajos para hacer las carreteras, voladuras de cerros, pero lamentablemente algunas organizaciones criminales pueden darlo uso. Sobre todo ahora que se está en una lucha frontal contra la extorsión y los extorsionadores también podrían utilizar este tipo de... Efectivamente, efectivamente puede ser utilizado por personas de mal vivir como son estos extorsionadores. Por ello es que la policía pone mayor ahínco para esta clase de intervenciones. En este caso tenemos políticas muy decididas del sector interior en la que todas las autoridades del Estado, en este caso la Policía Nacional del Perú, la Superintendencia de Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, la Dirección contra el Terrorismo y otras unidades o direcciones de investigación, estamos trabajando para generar una debida trazabilidad de este producto. Ok, entonces todo lo que se ha podido encontrar son estas 400 cápsulas de fulminante, las mechas de seguridad que indicaba el general y lo que están haciendo es la trazabilidad. A ver, para el confunde de todas las personas que estamos viendo, ¿qué significa? La trazabilidad significa que teniéndolo, identificando los códigos del producto, podemos identificar qué empresa, qué persona natural o jurídica puede haber adquirido este producto. Es por ello que se va a hacer esa trazabilidad con la unidad especializada, en este caso ya estamos trabajando, lo han visto acá al director de la DIRCOTE, estamos acá también con los funcionarios de SUCAMEC, con la finalidad de en el menor tiempo posible identificar a quién pertenece este producto y de esa manera poder aperturar cómo es o por qué circunstancia, cuáles han sido las razones que este producto se encuentra intervenido y poder conllevar a un caso judiciable a los responsables de este producto, porque este producto de antemano ya expone a una figura delictiva que es el peligro común frente a esta posición indebida. Perfecto, esos son los pormenores de esta intervención, en donde se ha encontrado material explosivo dentro de un vehículo carguero convencional desde la dirección de la Policía Fiscal en Chorrillos. Nosotros vamos a regresar con ustedes a Estudios Centrales. Adelante.